En Cuenca continúa el incremento de contagios por COVID-19, por lo que ya se realiza una ampliación de camas en toda la red pública de salud. El alcalde Pedro Palacios hizo un llamado a la ciudadanía a vacunarse y a cumplir con las medidas dispuestas por el COE cantonal para evitar una saturación de las casas de salud. Y afirmó que la positividad de casos de coronavirus aumentó de un 19 a un 50% en la ciudad en tan solo una semana. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, informó que en la semana del 8 al 13 de enero, según las pruebas de antígenos que se realizaron en territorio, el índice de positividad de casos de COVID-19 era de un 19%. Sin embargo, en esta semana pasó al 50% en la ciudad. En el momento más complejo, más difícil de la situación sanitaria del cartón Cuenca, se llegaron a tener entre 120 e incluso 130 unidades de cuidados intensivos entre sistema público y privado de salud, es decir, en toda la red. Al día de hoy tenemos 42 camas disponibles en la red, entre público y privado, es decir, todavía podemos crecer en camas si es que fuese necesario de una manera importante. Palacios mencionó que los casos que actualmente se registran en Cuenca no solo pertenecen a la región 6, es decir, a Suay, Cañar y Morón a Santiago, sino también hay pacientes que vienen de las provincias de El Oro, Loja y Zamora, Chinchipe, para recibir atención médica. Es ahí donde solicitamos al Ministerio de Salud Pública, a través de la Mesa Técnica Nº 2, que también se activen aquellos hospitales que en su momento estaban con disponibilidad de atención, para en el caso de que se requiera, también tengan esos contingentes listos. El Burgo Maestre indicó que se espera un pico de esta nueva ola de contagios entre esta semana, luego de lo cual existirá un descenso de forma continua, estabilizándose en el mes de marzo. Afortunadamente, con la cantidad alta de vacunación, ha hecho que no exista una presión en el sistema sanitario. Además, hizo hincapié en continuar con el proceso de vacunación, pues es el mecanismo que en este momento está salvando vidas, ya que en lo que va del mes de enero se registran siete personas fallecidas. De las personas que han fallecido en estas semanas, o estos primeros días del año 2022, el 100% de aquellos fallecidos es porque o no se han vacunado o no han tenido el esquema completo. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.